Muy buenas noches, ¿cómo están? Quien les habla es la Madre María Gloria Laguna, religiosa de la Congregación Madres de Desamparados y San José de la Montaña. Y estoy con el proyecto de la lectura continuada de las Cartas de San Pablo. Estamos en la primera carta a los Corintios y hoy vamos a terminar leyendo el capítulo 16. Yo estoy utilizando mi Biblia latinoamericana, tú puedes utilizar la que tengas en casa. Vamos a dar comienzo entonces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Respecto a la colecta en favor de los santos, sigan también ustedes las normas que día las iglesias de Galacia. Cada domingo, cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda, y no esperen a que yo llegue para recoger las limosnas. Cuando llegue, daré credenciales a los que ustedes hayan elegido para que lleven esas limosnas a Jerusalén. Y si puedo ir también yo, harán el viaje conmigo. Estaré con ustedes después de atravesar Macedonia, pues pienso ir por Macedonia. Tal vez me detenga entre ustedes algún tiempo y hasta pase allí el invierno. Después ustedes me encaminarán a donde tenga que ir. Esta vez no quiero verlos solo de pasada, pues espero quedarme algún tiempo con ustedes, si el Señor lo permite. De todos modos, me detendré en Éfeso hasta Pentecostés, pues se me ha abierto allí una puerta muy grande y con muchas esperanzas, a pesar de que los enemigos son numerosos. Si llega Timoteo, procuren que no se sienta incómodo entre ustedes. Tengan en cuenta que trabaja en la obra del Señor como yo. Que nadie, pues, lo menosprecie, y que pueda regresar contento a mí. Yo lo estoy esperando con los hermanos. En cuanto a nuestro hermano Apolo, le he insistido mucho para que vaya donde ustedes con nuestros hermanos, pero se negó formalmente a hacerlo por ahora. Irá cuando se le presente una oportunidad. Estén alerta, manténganse firmes en la fe, sean hombres, sean fuertes. Háganlo todo con amor. Hermanos, todavía una recomendación más. Como ustedes saben, Estefanás y los suyos son los primeros que se convirtieron en la calle y se han puesto al servicio de los creyentes. Ustedes, a su vez, acepten su autoridad, así como la de cualquiera que coopere y se dedique al servicio con ellos. La visita de Estefanás, Fortunato y a Caico me han causado mucha alegría, pues les echaba mucho de menos a todos ustedes. Han tranquilizado mi espíritu y el de ustedes. Sepan apreciar siempre a personas como estas. Los saludan las iglesias de Asia. Aquila y Prisca los saludan en el Señor, junto con la iglesia que se reúne en su casa. Los saludan todos los hermanos. Salúdense unos a otros con el beso santo. El saludo es de mi puño y letra, Pablo. Maldito sea el que no ama al Señor. Maranata, ven Señor. La gracia del Señor Jesús permanezca con ustedes. Los amo a todos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues que Dios les bendiga. Gracias a Dios terminamos esta carta. Los invito a que sigamos con la que sigue la segunda carta de San Pablo a los Corintios y después las demás. Eso nos va a alimentar mucho el espíritu. Y Dios va a ir haciendo su obra. Les recomiendo y les pido que también lo compartan. Que no se lo queden. Extendamos y hagamos el mayor bien posible. Cuídense mucho. Y no sé si ya vieron mi otro canal de YouTube para preescolares. Se llama Aprendiendo Juntos. Preescolar CVM. Hay muchas experiencias bonitas de la naturaleza que a sus peque les va a gustar. Hasta luego. No se olviden de compartir. Bye, bye. Bye. Chao. 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 Gracias.